¡Hola a todos! ¿Nos extrañaron? Hoy en día hemos preparado el desafío favorito de todos con golosinas de diferentes tamaños. Estén atentos porque estará divertido y muy sabroso. Espero que haya algo bueno esperándonos dentro. ¡Oh no! ¡Pimientas picantes! Sí, no es muy agradable. Espero que no sean muy picantes. Yo tengo la pimienta más pequeña, así que empezaré. ¡Oh no! ¡Qué picante! Hay un incendio dentro mío. ¡Eres muy graciosa! Sí, muy gracioso. Mejor prepárense porque será lo mismo con ustedes. Lily, ahora es tu turno. ¿Qué, ya? Sería genial si esta pimienta no fuera real. Pero es real. Y muy picante. Es tanto esperar que no sea real. ¿Qué tal? ¿Estás bien? No he probado nada más picante por mucho tiempo. Pero el agua me ayudó. Tengo el pimiento más grande, lo que significa que es el más picante. Pero tengo que comerlo, ¿verdad? Porque soy el más valiente. Ah, chicas, ¿cómo lo hicieron? Es muy caliente. Sí, valiente decía. Necesito agua. Mucha agua. Y bien, ¿cómo te sientes? Incluso nosotras pudimos comerlos. Oigan, mi pimienta era más grande. No se burlen. ¡Qué pequeña Nutella! No hay ni una cucharada aquí. Mala suerte, Zack. Toda esta Nutella es mía. ¡Qué enorme! ¿Qué enorme? Miren lo que tengo yo. Esta sí es una porción gigante. Y como siempre, empieza el que tiene menos. Supongo que ese soy yo. Bueno, bueno. Yo seré el primero en probar esta pasta de chocolate. Solo que hay un problema. La cuchara no encaja. Bueno, como sea, usaré mi dedo. Así es mucho más cómodo. Es delicioso. Quiero comerlo todo. Eso se ve asqueroso. Listo, terminé. Delicioso. Ups, cuidado. Te toca, Mari. Por fin. Yo soy una chica ordenada. Así que voy a comer con cuchara. Así será mucho más cómodo. Tenías razón, Zack. La Nutella está realmente deliciosa. Sí, lo recuerdo. Como sea, no necesito esta cuchara. Usaré mi mano. Así será más rápido. Qué delicioso. Que todos piensen que soy un desastre, pero no me importa. Estoy disfrutándolo. Oh, no. Creo que mi mano se quedó atascada. ¿Ahora qué hago? Ups. Ups. Fue de casualidad. Como sea, terminé. Austin, tu turno. Por fin. He estado esperando este momento. Quiero comer toda esta Nutella lo antes posible. Qué delicioso. Estoy absolutamente encantado. Chicos, comer con las manos sí que es más divertido. Sí, lo sabemos. ¿Por qué no nos invitas un poco de pasta de chocolate? No. No es suficiente para mí. Además, ya casi he terminado. Solo queda lamer lo que queda dentro. Y ya sé que puede ayudarme. Leche. Vaya, probablemente eso sea muy delicioso. Estoy segura de que lo es. Ahora solo queda mezclar muy bien. Y ya puedo beber esta leche. ¡Esto está delicioso! Me embarré un poco, pero ¿a quién le importa? ¡Listo! ¡Genial! Tengo la porción más grande de dulce. Soy la más feliz. Yo tengo menos. No es justo. Yo creo que todo es justo. De acuerdo. Solo tengo un caramelo. Lo comeré en un bocado. ¡Esto está delicioso! ¡Esto está delicioso! ¡Esto está delicioso! Ya no tengo nada más. ¡Eso es todo! Sí, qué mala suerte. Yo tengo un montón de dulces que puedo comer a la vez. ¡Qué suerte! Bueno, está bien. Ya verán cómo burlarse de mí. ¿Les gustan los dulces? Veamos si le gustan los granos de café. Son sabrosos. Buen provecho, mis queridas amigas. ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Qué amargo! ¿Qué es esto? ¡Es terrible! Yo creo que es muy divertido. ¡Esto es asqueroso! ¡Qué lindo gusano! Lástima que sea tan pequeño. Ya tengo más. ¡Es enorme! ¡Miren el mío! ¡Es gigante! ¡Vaya! ¡Realmente lo es! Creo que es hora de una broma. Lucy, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde? Aquí. Veamos si te gusta un gusano vivo. Oye, no hay nada. Es hora de comer el gusano. ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Oh, no! ¿Por qué a mí? ¡Qué asco! Eso no fue gracioso en absoluto. Devuélveme mi gusano. ¿Sabes lo asustada que estaba? Jess, ahora tú. Con mucho gusto. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Puedo partirlo en dos. Así será más divertido. Aquí vamos. Increíble. ¡Es tan delicioso! La mejor parte es la de limón. Lástima que se haya terminado tan rápido. Me gustaría probar más. Y creo que sé dónde conseguirlo. ¡Oye, aléjate! ¡Qué insolencia! ¡Esto es mío! ¡Qué codiciosa! No. Bueno, ¿y cómo se supone que debo comerlo? ¡Es muy grande! ¡Sí! Tengo una idea. Voy a medirlo y lo cortaré en un montón de gusanos pequeños. Para eso necesito una picadora. Nunca lo lograrás. Es imposible. ¿Ah, sí? Pues miren esto. Son un montón de gusanos de mermelada. ¡Esto es genial! ¡Ay, eso es increíble! ¿No quieres compartir con nosotras? Claro que no. Yo me comeré todo. ¡Fantástico! ¿Lo daría todo por un gusano más? Chicas, estoy tan llena que ya no se levantan mis manos. Ayúdenme, por favor. Denme de comer, ¿sí? Oh, por supuesto. Vamos a alimentarte. Aunque no. Mejor los comeré yo misma. ¡Ay, eso es injusto! Tú dijiste que ya estás llena. Así que nosotras te ayudaremos a terminarlo. Bien, qué divertidos dulces. No tuve suerte otra vez. Tengo el chicle más pequeño. Aquí voy. Otra vez me lo comí en un segundo. Interesante. De acuerdo. Toma, Andy. Es un regalo para ti. No me gustan los chicles. ¿De verdad? Muchas gracias. Estoy tan feliz. ¿Sabes qué, Andy? Tuviste menos que nosotras, así que toma el mío también. ¿Qué? Son tan geniales. Muchas gracias. Ahora tengo tanta goma de mascar. Y ahora puedo inflar la burbuja más grande de la historia. Ya veremos. ¿Crees que te lo dimos todo? Creo que esta fue nuestra mejor broma. Oigan, qué malas son. Vamos, fue divertido. Tenemos más deliciosos desafíos en nuestro canal esperando a que los veas. Así que suscríbete y no te los perderás. Nos vemos pronto.